hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les traigo un nuevo vídeo acerca de whatsapp a cómo salirse de un grupo de una manera muy fácil y rápida y tal vez estás unido a un grupo muy incómodo que no te gustaría seguir y vas a salirte de la siguiente manera ok me voy a lo que es whatsapp ok entonces tengo aquí un grupo que estoy unido que me han unido en el cual yo voy a salirme estoy haciendo el siguiente no me ingresé ahí al grupo que hasta el grupo me voy a la parte le iba hago clic en el título y deslizó hasta la parte final ahí hay una opción que dice reportar grupo y salir del grupo lo que yo voy a hacer es salir del grupo y por última vez te hacen una pregunta está seguro que vas a salir del grupo tal puedes salir colocar salir o cancelar si por error presionaste es cancelar o solamente silenciar si eres de la persona que si quiere estar en el grupo y pero que no te lleguen las notificaciones molestosas se han sólo puedes silenciar el grupo pero si en caso no quieres estar en el grupo colocas salir ya no puedes enviar mensajes a este grupo porque ya no formas parte del grupo ese es el mensaje que te sale cuando ya te sale ya no puedes comentar no puedes interactuar con lo que es y en este caso en este grupo ahora yo quiero eliminar el grupo eliminar los archivos y bueno automáticamente desapareció de mis conversaciones y es así la manera muy sencilla de poder salirte de un grupo de whatsapp bueno eso ha sido todo espero les haya ayudado si es así te invito a que te suscribas a mi canal de youtube bueno será hasta un próximo vídeo bye